Regístrate en NairaBets usando el código promocional Darwin y gana hasta 200 dólares en bonos. Primera carrera Made in Special. Wait. El de William Mott intenta venirse de punta a punta con el panameño José Lescano. Atropella por fuera Dancing Mischief desde el segundo. Por dentro lo hace Frozen Four, pero Getsbullet está crecido al frente con un cuerpo al segundo Dancing Mischief. Frozen Four en el tercero. Les ganó Getsbullet. La primera del programa con el de Panamá José Lescano. Segunda carrera Claiming por 14 mil dólares. Entran en la recta final con Berlan Blues por dentro y Union Light por el centro. Atropella por fuera Invisible World con mucha fuerza. Domina con Berlan Blue. Invisible World por fuera viene emparejando. Con Berlan Blue se resiste por dentro entre ellos Union Light. Pero es Invisible World el que ha pasado claramente a llevarse la victoria con el panameño. Luis Sáez ganó Invisible World. El segundo encerrado final fue para Union Light sobre Cumberland Blues. Tercera carrera Starter Allowance. Entran en la recta final. Domina Inevitable Connection. Atropella con fuerzas por fuera Implementation. Implementation viene emparejando. Se resiste por dentro. Inevitable Connection es del tercero Big Venezuela. Domina Implementation. Por fuera con Flavian Pratt a llevarse la victoria fácil. Inevitable Connection en el segundo. Ganó Implementation. Por unos dos cuerpos. Sobre Inevitable Connection que arriba en el segundo. Cuarta carrera. Claiming por $12,500 dólares. Is Calling The Year. Entró adelante en la recta final. En el segundo round de ball. Atropella con fuerzas Suspended Campaign desde el tercero. Domina Is Calling The Year. Con tres cuerpos está crecido al frente. Suspended Campaign prácticamente vuela por fuera. Domina Is Calling The Year. Suspended Campaign. De inmenso. A llevarse la victoria. Ganó Suspended Campaign. Con la máquina de Puerto Rico. Irad Ortiz Jr. Quinta carrera. Allowance. Entran en la recta final. Se centra el duelo. Por dentro el Scott Beat Blue. Por fuera Jeming Tain. Estos dos deciden la quinta carrera en Saratoga. Let's Go Beat Blue. Con José Lescano. Está tomando ventaja de medio cuerpo al frente. Insiste Jeming Tain por fuera. Con Dylan Davis. Domina Let's Go Beat Blue. Tres cuartos de cuerpo. Y se llevó la victoria. Segundo triunfo en la tarde para el panameño José Lescano. Con Let's Go Beat Blue. Con Let's Go Beat Blue. Y se llevó la victoria en la tarde para el panameño José Lescano. De viaje a llevarse la victoria. Una atropellada sensacional. Tercer triunfo en la tarde para el panameño. José Lescano. Las tres. En la superficie de grama. Séptima carrera. Allowance. Auctional. Claiming. Entran en la recta final. And Having a Moment. Ha pasado por fuera de un viaje. A llevarse la victoria en la séptima carrera en Saratoga. El segundo es para Security Code. Rebels Valentine quedó en el tercero. Muy fácil. And Having a Moment. Con Junior Alvarado en la séptima carrera en Saratoga. El segundo es para Security Code. Rebels Valentine arriba en el tercero. Tempermental en el cuarto. Octava carrera. Allowance. Auctional. Claiming. Entran en la recta final. Por dentro. Pile Line. Por centro de vista. Roxy por fuera. Ball Endeavor. El que ha pasado claramente al primer puesto. El favorito. Pile Line. Se va al fondo. Ball Endeavor. Ha pasado claramente al primer puesto. Gumb Town y Misty Night atropella con fuerzas. Pero Ball Endeavor con Manny Franco se lleva la victoria. En la octava carrera en la octava carrera en Saratoga. El segundo es para Gumb Town. Tercero para Misty Night. El de Puerto Rico. Novena carrera. Glens Falls. Grado 2. Vergara está dominando. Warlight Goodes viene a buscarla por el centro. Warlight Goodes. Ha emparejado. Y pasado al primer puesto. Ahora atropella a McCauley con fuerzas por fuera. Domina bueno el Goodes. McCauley por fuera con Ira Dortis Jr. Pasó a llevarse la victoria en el Glens. Décima carrera Maiden. Claiming por 40.000 dólares. Entran en la recta final. Pimoni intenta venirse de punta a punta. Banking no en la chance. Corre en el segundo. Atropella por fuera. Right for me. Sheep pasa a la segunda posición. Viene contra el puntero. Domina Pimoni. Right for me. Sheep se sigue acercando por fuera desde el segundo. En el tercero atropella Whiskey and Wine un poco tarde. Porque Pimoni se les viene de punta a punta en la última carrera en Saratoga. Con Jaime Torres ganó Pimoni. El segundo final cerrado. Right for me. Sheep. Sheep. All right. Sheep. All right. Gracias.